No solo buenas noticias, sino que acabamos de escuchar a un gobernador que no tiene sentimientos de odio. Eso es lo que importa. Esa es la Venezuela que todos quieren. Ese es el candidato que todos queremos. Que no esté pensando en pasar factura, que no piense en castigar a los estados porque son más trabajadores y, por supuesto, progresistas. Y digo esto porque desde este estado pujante, que le han querido robar todo, jamás le podrán robar esa actitud, ese sentido de identidad y de pertenencia que tienen los maravinos y los zulianos. Ahí vemos un candidato presidencial, un candidato que habla con aplomo, que no tiene odio en el alma y lo único que hace es trabajar. Que lo castigan porque ha sido un hombre exitoso, porque demuestra su trabajo. Yo quiero que me digan del gobierno o el mismo gobierno, que me diga el gobierno cómo pueden mostrar ellos un programa tan exitoso como el GEL. Creo que para mí los países se desarrollan a través de la cultura, de la formación y el conocimiento. Y es en este programa, Jesús Enrique Lozada, que nuestro gobernador sale exitoso. Son más de 40.000 estudiantes, una inversión costosa. Pero el gobierno tiene que explicar cómo le va a decir al pueblo o cómo le va a decir al país que le está quitando los recursos al Zulia para que los jóvenes no estudien. Cómo le va a explicar al país que le está quitando la oportunidad a un niño que va a una escuela y se alimenta, que recibe atención integral, no solo de su plato de comida, sino médico. Atención y una educación equitativa, porque en las escuelas públicas del Estado, del Estado Zulia y las de Maracaibo, los niños tienen una educación igual, equitativa. Los niños que estudian en un colegio privado tienen la misma educación en una escuela pública gracias a la preocupación de nuestro gobernante, gracias a nuestro gobernador que se ha preocupado no solo para que los niños coman, sino para que reciban atención integral, atención médica, el programa de Buenos Ojos, el programa de biblioteca, el programa de computación, para que un niño de Chino Julio pueda hablar con un niño de Francia o de Alemania. Yo quiero que me digan en qué Estado del país ustedes ven una educación avanzada de manera integral, solo en un Estado donde un hombre como Pablo Pérez y como Manuel Rosales, cuando gobernó, se preocuparon para que todos los zulianos y todos los maravinos tuviéramos la comodidad y tuviéramos un Estado pujante y progresista. De tal forma que, mira, los tiempos difíciles lo hemos vivido siempre. Cada vez que el gobierno ve a un caminante, a un gobernante con éxito, un hombre que trabaja a las 24 horas del día, le ponen los tiempos difíciles y le recortan el presupuesto. Ahí está la creatividad, la imaginación y el ingenio y la audacia de un caminante o de un gobernador que quiere llevar estos programas que hoy tienen este Estado a otros estados del país para que los jóvenes puedan ir a las universidades y sean gratuitas, para que los jóvenes tengan una oportunidad de tener un proyecto de vida, porque la mejor inversión que puede tener un país es en la educación y es en los jóvenes. ¿Están preocupados por no tener las ventas? El mensaje que le puedo dejar a los estudiantes es que peleen, que exijan lo que es de ellos, que este programa que hace muchos años, desde el 2003 se inició, no se lo dejen robar. Que le digan al gobierno que ellos son la prioridad de este país y que la educación es lo más importante. Que hay cosas buenas como construir carreteras, hacer edificación, pero nada más importante, como decía Octavio Paz, premio Nobel, que invertir en la educación y es lo que hace el caminante. Darle alas a los jóvenes y a los niños para que puedan volar, pero para que vuelen y para que obtengan esa oportunidad que puedan tener. Salir adelante y ser alguien... Bien, ¿escucharon a la alcaldesa de Maracaibo, Belinda Rosales? A los jefes de campaña les quiero decir a todos y a los chulos, y por supuesto a Maracaibo, que los invito el viernes a las 4 de la tarde a compartir, a soñar, a acompañar a nuestro candidato, a escuchar a nuestro candidato una propuesta de país. Porque no solo vamos a ir como unos borregos, no. Aquí la gente va a ir de manera voluntaria, alegre, a escuchar a nuestro gobernador, a nuestro próximo candidato presidencial y a nuestro presidente de Venezuela. Pablo nos llevará una propuesta de país a todos los julianos. Los invito a las 4 de la tarde, vayan con su familia, acompañemos a nuestro gobernador, a nuestro próximo candidato de la unidad y al próximo candidato y al próximo presidente de Venezuela.